es viernes 13 de enero 2023 estamos desde el parque venezuela comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé haciendo los servicios acostumbrados 5 10 15 20 metros de derecho que hagamos diariamente esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable duro 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 más duro más duro hay que ser el auto de indian people la gente que más nos ven el canal de youtube el 42 por ciento de nuestros hijos son ellos duro 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 más duro más duro más duro